...una causa, y que esta hija de la rezinga de tu madre, yo me cago en tu madre, la dimal, 70 meses, porque eres una zinga, tú eres timbole, me rezingo en ti, perra puta, que eres una pinchequita marido, pinga, eres una zinga, perra hijo de puta, ahora sí te voy a encender, yo estoy aquí por derri, no por tu perra, tú me vales a mí un pingo, con las víboras esas, así son las líneas, que pinga han hecho esas víboras, no han hecho ni pinga, perra, ni pinga, el caso de él, y se dio a conocer cuando yo fui a gritar a la corte, frente a todas las cámaras de televisión, perra, yo fui el que fui a gritar frente a las cámaras de televisión, ...yo, José, y eres de perra maldita, ay, es que yo respeto a mi moderadora, tus pinches putas moderadoras que me rezingo la madre de todas, son timbole, igual que tú, perra maldita, perra hijo de puta, hasta el único que le...